... Muy buenas noches, les saludo a Marisela Araníbaro y martes 11 de febrero del 2014. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en términos positivos, así que el índice general de la Bolsa Local ascendió en 0.3% para cerrar en 15.330,41 puntos. El índice selectivo de la Bolsa Local presentó un avance de 0.52%, cerrando en 22.406,37 puntos. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 0.88%, cerró en 84.89 puntos. Y por último, el índice de un gobierno corporativo también registró un avance de 0.73% para cerrar en 137,76 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor descenso. El montón de buceo de la jornada. La jornada de hoy fue de un total de 8.35 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada de la sesión fue a licor, con un total de 1.27 millones de dólares. Durante el mes de enero, el precio del etanol en Rotterdam ha registrado un retroceso importante por una menor demanda estacional y una mayor oferta de granos tras cerrar con una caída de 23% a 2.4 dólares el galón. Este comportamiento viene dándose desde noviembre de 2013. La explicación detrás de esta evolución es una menor demanda que responde a un menor consumo estacional de combustible en los meses de invierno en el hemisferio norte y a un incremento en la oferta proveniente de mayores importaciones de etanol a base de maíz desde Estados Unidos y el reinicio de las plantas de etanol a base de trigo en el Reino Unido. Ello en un contexto de mayor oferta de maíz y trigo bajo condiciones climáticas favorables, lo cual condujo a la reducción del precio de estos insumos. En relación a la oferta, entre los principales insumos para la producción de etanol se tiene la caña de azúcar, insumo utilizado en Brasil, el maíz utilizado en Estados Unidos y el trigo, insumo empleado principalmente en Europa. El precio de estos insumos presenta una relación directa con el precio del etanol, especialmente en el caso del trigo y el maíz. Esta relación se refleja en la alta correlación entre la variación del precio del etanol y del maíz, que ha sido de 92% en los últimos tres años y de 79% en el caso de la variación del precio de etanol y del trigo. Dicho esto, es importante destacar que los precios del maíz y del trigo han registrado retrocesos importantes desde julio del año pasado hasta la fecha, lo cual conllevó al aumento de sus exportaciones a la Unión Europea y ha estimulado el reinicio de plantas de etanol en el Reino Unido. Considerando lo mencionado anteriormente, el monitoreo de la producción de maíz y el trigo y de sus precios permitiría prever en cierta medida el comportamiento que seguiría el precio del etanol, manteniendo otros factores estables. En este sentido, en la medida que el excedente de grano sea menor y que la demanda se rompere del efecto estacional, habría una menor precisión sobre el precio del etanol. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Global Markets Research por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter y los esperamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!